Las autoridades han sido claras y se estableció como fecha para el reingreso a clases al próximo lunes 1 de marzo de este 2021. Ello tras la suspensión que se aplicó el 16 de marzo del 2020 para dar paso a la educación a distancia, pero desde el Mineduc afirman que todos los esfuerzos están puestos en lograr en que este año la mayoría de los establecimientos pueda retomar las clases presenciales con normalidad. En este sentido, el Colegio de Profesores de la Región de los Lagos calificó a esta medida como apresurada. Esto cuando se está en medio de un proceso de vacunación y aún no hay certezas de los posibles protocolos a aplicar. Debemos considerar que todavía la pandemia no ha sido controlada y aquello es un riesgo para todos los actores que son parte de las comunidades educativas. Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, en nuestra última Asamblea Nacional, como resolución, consideramos que un posible retorno a clases se daría en una fase 4, puesto que vamos a velar y garantizar, cierto, la salud y la vida de todos nuestros estudiantes, sus familias y demás actores de la educación. De hecho, el Magisterio plantea continuar con las clases virtuales, esto para no exponer a posibles contagios, tantos a los niños, jóvenes, como también a los docentes. Creemos la necesidad de mantener las clases virtuales y vemos, cierto, la importancia de mejorar, cierto, la conectividad y el acceso a la conectividad para todos nuestros estudiantes, como sí mismos para los profesores. Y ahí es clave, cierto, que los recursos destinados a cada establecimiento, cada daeno o corporación lleguen. Ahora, evidentemente hay que seguir trabajando y buscar, cierto, una planificación en conjunta que permita cierto probable retorno a clases. Es un tema complejo. Nosotros sostenemos que hay que ver las realidades. En este momento las condiciones sanitarias no están dadas. Por lo tanto, plantear un retorno a clases presencial o semipresencial es apresurado. También, cierto, es necesario velar, cierto, por la salud de cada uno de nuestros estudiantes, considerando que hay mucha movilidad en el traslado de estudiantes de un lado a otro. Desde Los Ríos, el presidente de la República fue claro en decir en qué serán los apoderados, quienes deberán decidir si enviar a sus hijos a las clases presenciales. Vamos a continuar conversando con todos los actores relevantes del proceso educacional. Con los profesores, con los padres y apoderados, con los estudiantes, con los alcaldes, con los sostenedores, con el colegio de profesores, con el colegio médico, para lograr responder y recibir sus inquietudes, aclarar sus dudas y lograr avanzar con el mayor acuerdo posible para poder dar un gran paso adelante para la educación de nuestros niños. Todos debemos dejar atrás consignas, ideologías o motivaciones políticas y poner por delante el interés superior de los niños. Medida que, según las autoridades, ya está tomada teniendo como día para el retorno a las clases presenciales y también virtuales al próximo lunes 1 de marzo. Gracias. 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 Gracias.